De Barcelona a Lararat en moto. Etapa 12. De Pamukkale a Sogut. Huimos de Pamukkale con la lección aprendida. Hay que hacer caso al instinto y no ir donde crees que no debes ir. Hay un momento en la vida en el que aprendes lo que es y lo que no es para ti. Salimos en dirección a Sogut, un pueblo en la costa cerca de Marmaris, frente a la isla de Rodas. Se prevé una jornada larga, puesto que hay que recorrer varios puertos de montaña que están entre 1000 y 1500 metros de altura. Esta carretera empezará en Denizli y es una increíble sucesión de puertos de montaña, bonitos y muy muy disfrutones para la moto. Ahora, la parte complicada. Todo, absolutamente todo el trayecto que tardas en recorrer los puertos de montaña hasta llegar a la costa están en obras. Así que disfrutaremos de gravilla, arena, bacheados, carreteras arañadas, asfaltado húmedo, cambios de pavimento y cualquier otro tipo de tortura para un motero. Todo eso amenizado con tráfico pesado y vehículos lentos que tienen dificultades para subir estos puertos que en la mayoría de ocasiones tenían prohibidos los adelantamientos por estar en obras, al menos teóricamente. Al bajar los puertos y empezar a acercarnos en la costa, en el Serpertín de Mugla, empezamos a tener unas vistas a unas carreteras pegadas al mar que nos acompañarán de por vida. Simplemente increíbles. Todo se puso a favor. La hora dorada, un escenario increíble, una jornada disfrutada en la moto aunque cansada, culminó en unas vistas que hacían difícil concentrarse en la conducción. ¡Gracias!